Este, se puso tan celoso que yo dije, no puede ser, que pase una pena. Saben que nunca he cerrado el tema del niño. ¿No se comunica contigo? No, nada. En la novela Soy la Villana, porque así lo escribieron. En la vida real, yo sé quién soy, estoy muy tranquila. Marjorie De Sousa se sinceró frente a medios de comunicación sobre la forma en la que ella ha tratado de proteger a su hijo Matías, fruto de su relación con el también actor Julián Gil. Esto dando a conocer tantas noticias mediáticas que se han dicho sobre ella. Mira mi hijo, no me quiera a mí, así de sencillo. No, 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 gracias a Dios eso no va a pasar, así que... Durante la presentación de la nueva telenovela titulada Pede suerte, la venezolana confesó que a pesar de que ahora su hijo es pequeño, sabe que llegará el día en el que el niño buscará información acerca de las diferencias que han tenido sus famosos padres. Esconderle todo, obviamente hay cosas que todavía no... O se las va a encontrar... Ella mencionó que efectivamente no puede esconderle todo, que ahorita hay cosas que él no sabe, pero que más adelante las va a encontrar, porque obviamente el pequeño aprenderá a leer y a buscar en internet. Claro, pero cuando ha visto algo, él mismo dice, mamá, esto... No obstante, Marjorie De Sousa reveló que ya ha tenido que responder algunos cuestionamientos que le ha hecho el pequeño de ahora seis años. Esto cuando llega a escuchar algún comentario que no le favorece del todo a su madre. Mamá, esto es mentira. Y yo le dije, ¿ves? Mamá es figura pública y... Afortunadamente, cuando el pequeño sabe algo negativo de su madre, él mismo dice, mamá, eso no es cierto. Y es cuando Marjorie le explica, exacto, mamá es figura pública y se inventan muchas cosas de ella. Perfección, tú sabes quién soy. Y sabes que mamá no es eso, entonces... Obviamente, Marjorie De Sousa ya está preparando a su hijo para que más adelante, él esté preparado cuando también empiecen a decir cosas de él. Es cierto, eso no eres tú, eso habla de la persona que te está diciendo algo negativo. Marjorie De Sousa subrayó que el paso de los años terminará dándole la razón en las decisiones que ella ha tomado dentro de su vida personal. Ella mencionó, tiempo al tiempo, que únicamente en las telenovelas ella es mala. Afortunadamente, muchas personas poco a poco se han dado cuenta de quién es ella en realidad y que a la fecha ella no tiene por qué aclarar muchas cosas, porque el único que tiene que saber es su hijo. Real, yo sé quién soy, estoy muy tranquila y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas. Muchos se han hablado de los contratiempos que ha habido con Marjorie De Sousa y Julián Gil, el actor con quien la actriz tuvo a su primer hijo. La relación terminó en muy malas circunstancias, lo que ha ocasionado que el pequeño no comparta tiempo con su padre y que ambos artistas buscaran quedarse con la custodia. La actriz venezolana una vez más fue abordada por la prensa quienes le cuestionaron sobre un posible acercamiento entre ella y Julián Gil, además de consultarle cómo ha sido la infancia de su pequeño. Durante la presentación de esta telenovela, Marjorie De Sousa dio a conocer cuáles han sido durante su vida esos golpes de suerte, mencionando que su hijo definitivamente no entra en este caso, pues él no es suerte, sino una gran bendición. Sobre Julián Gil, la actriz se negó rotundamente a hablar del tema, simplemente se enfocó en ella y en su hijo. A lo largo de los años, hemos visto que Marjorie De Sousa ha hecho muchísimos papeles en la pantalla chica, unos más exitosos que otros, la hemos visto en películas, en teatro, y definitivamente nos quedamos a veces con un mal sabor de boca. Hay actrices que definitivamente ya tienen esa etiqueta de ser las manas de las telenovelas por excelencia, al igual que otros actores, pero en este caso Marjorie De Sousa se ha quedado con esa etiqueta plasmada, pero en la frente. Muchas personas aseguran que ella en realidad es la mana de la vida real, porque ella alejó a su hijo Matías de su padre, el actor Julián Gil. Sin embargo, a través de medios de comunicación, Marjorie De Sousa se dijo estar bastante tranquila, bastante segura, de que ella ha tomado todas y cada una de las decisiones hacia su hijo, con su hijo, con su familia y demás, siempre pensando en el bienestar del pequeño Matías. Ahorita este niño ya tiene seis años, cuando literalmente parecía ayer que Marjorie estaba embarazada de Julián Gil y a los pocos días, a las pocas semanas de que el pequeño nace, ellos empiezan a tener un sinfín de contratiempos que todos fuimos testigos. Sin embargo, en esta ocasión, Marjorie platica que obviamente sabe que su hijo va a crecer, va a tener acceso a internet, a las revistas, al periódico, a todos los portales y a redes sociales y va a poder leer él por su propia cuenta noticias tanto de Marjorie de Sousa como de Julián Gil, incluso noticias donde se menciona su nombre, por lo que Marjorie dice que ella le ha estado platicando a su hijo acerca de que sí son figuras públicas, pero que también hay personas que se inventan muchas, muchas noticias. Por esta razón, con sus propias palabras, Marjorie de Sousa mencionó, no puedo esconderle todo. Obviamente hay cosas que todavía no sabe, pero se las va a encontrar porque va a aprender a leer y escribir. Obviamente va a buscar. Sin embargo, ella afirma que, por supuesto, sabe que en el mundo de la farándula, en el mundo del internet y los medios de comunicación, ella sigue teniendo esa etiqueta de mala de la telenovela, mala en la vida real y, por supuesto, afirma que, pues, Matías, a pesar de que tiene seis añitos, él ya ha escuchado o ha visto en la televisión noticias que no son ciertas, al menos esto lo contó Marjorie de Sousa y con sus propias palabras agregó, cuando ha visto algo, él mismo me dice, mamá, esto es mentira y yo le dije, ¿ves? Mamá es figura pública y está expuesta a que digan cosas que no son porque nadie vive con nosotros. Tú me conoces a la perfección, sabes quién soy y sabes que mamá no es eso y el día de mañana si se llegan a meter contigo, ¿qué vas a hacer tú? Pues sí, ese no soy yo, eso habla de la persona que te está insultando o te está diciendo algo negativo. Sin embargo, en esta nueva producción, Marjorie de Sousa nuevamente hace el papel de mala y dice, es que yo solamente se prenden las cámaras y soy mala por mi personaje, pero en la vida real no soy así. y por esa razón ella agregó, tiempo al tiempo, mi amor, en la novela soy la vi, porque así lo escribieron. En la vida real yo sé quién soy y estoy muy tranquila y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas. Yo no tengo por qué aclarar nada porque el que tiene que saber es mi hijo y el que tiene que estar en paz es mi hijo y vivir en un entorno saludable, familiar, bonito. Pero definitivamente Marjorie de Sousa si algo tienen con Matías es una excelente comunicación y esto lo hemos visto a través de redes sociales, de entrevistas, de reportajes, donde Marjorie de Sousa es muy abierta respecto a lo que ella platica con su hijo, cómo es esta convivencia familiar que ellos tienen, cómo es este crecimiento que los dos están teniendo, a pesar de que Julian Hill no entra todavía a la historia. porque obviamente Matías va a crecer, va a hacer preguntas y ya cuando tenga 18 años de edad, por más que Marjorie de Sousa o por más que quien sea le impida estar con su papá, si el joven quiere en ese momento va y busca a Julian Hill. Pero ustedes qué opinan de todo esto, platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué sienten, qué opinan, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!